Hola muy buenas, aquí estamos en una nueva partida a Titanfall, modo desgaste, y ya vamos, escalando los edificios, vamos a usar el camuflaje, a ver si cazamos alguna de esas torres, de momento nada, hay un disparo, ahí se escuchan, ya los van ganando, ese ya cambia de momento, ya lo habéis visto, de momento por aquí he escondido, a ver si consigo llegar la torreta a esta, no, que demonios, no se llega aquí, por aquí, no paga, uno fuera, a patar el salto, a Faragot, y pues no se, donde esta aquí la, el panel para piratear la torreta, bueno, nos olvidamos de la torreta, vamos a buscar enemigos, que es a lo que estamos, vamos a ello, ahí hay uno, aquí muy cerca, ahí está, diablo, segundo piloto, va, me ha reventado, corner one, bueno, dos bajas de piloto, y una muerte, mira, soldado, soldado, nada importante, vamos a ir cambiamos la, la dinámica de la partida, ahí está, el que me había matado antes, el Lilic, tiran listo, vamos arriba, vamos arriba, ostia, ha muerto otro pisado, vamos a ver el mapa, los rincones de los mapas, y, que me caigo, aquí no voy a encontrar movimiento ninguno, hombre, viene como un regalito aquí, eh, bueno, uno fuera, ahí nos esconde, aquí tú no te escapas, te escapas, te escapas, te escapas, otro mío, pues en los titanes, yo sé que está, medio, medio, ¿dónde está? ¿dónde está? me estáiscapas, por la de la ZM5, no, 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 no. Hola. Mira, bien. Bien. bien activado bájate, bájate de ahí bueno aquí arriba aquí hombre, con 10 bien hay uno ha caído de haber dado cuenta de los pilotos otro, un usuario del titán hay dos títeres enemigos ahí y el mío viene a ver si lo puedo meter encima de uno no a ver, vamos a por ellos un buen titán de ese enemigo bueno, todavía no se ha gustado las balas que no se limpio ostia que le quito vida ese mira que lo revienté si, lo revienté este es el que me ha fastidiado a mi eh, quiero que vea eh, quiero que vea a ver, viene el Lilic aquí ya, nos tiramos detrás uff, uff, ha quedado tiró, tiró ya, me viene la raqueta o es el último tijero que les queda? uff, uff, ha quedado tiró, tiró ya, me viene la raqueta y subo a ver venga, 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 venga venga, 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 venga venga, 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 venga No hay piloto, no hay piloto Fuera con el One Victoria, bien No lo dejamos subir Queda ese titán que hará que impedir la... Evitar que destruyamos la nave Supongo que vendrá ahora mismo Venga, venga, venga Esto sí, para uno solo no hace nada Vamos Nada, nada Nada Y este se ha inmolado ahí junto a nosotros Bueno, pues hasta aquí otro capítulo de Titanfall Nos vemos en el próximo Una vez más, gracias por visitar el canal Recuerda, si te ha gustado, suscríbete Y no olvides darle a like y dejar tus comentarios por aquí mismo en el canal de YouTube O también por Twitter ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.